Hola, mi nombre es Dalila, yo soy paraguaya y estoy cursando una maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos en la UBA. Formo parte del GT de CLACSO, Intelectuales y Política, un grupo que está coordinado por Charles Quevedo, Lorena Soler y Alfredo Falero. Durante las jornadas de CLACSO con el grupo vamos a estar presentando un panel y así como este van a haber muchísimos otros paneles, debates abiertos, conferencias que nos van a permitir además de encontrarnos con compañeros de la región poder pensar y reflexionar sobre los procesos sociales y políticos que se están dando en América Latina y el Caribe. Así que les invito a ustedes a que también participen de las jornadas en noviembre de CLACSO 2018.